Vamos a iniciar ya con la información y es que el vocero de seguridad del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, dio a conocer que son más de 20 llamadas las que se reciben con spoofing telefónico. En los últimos seis meses, San Luis Potosí ha registrado casos de spoofing telefónico, técnica utilizada por estafadores para suplantar la identidad de una persona falsificando el número de la víctima, lo que les permite engañar a las personas y obtener información confidencial o cometer otro tipo de fraudes. Bien, se tienen registrados 23 casos de spoofing en un periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024. Llamadas telefónicas, 9 casos, páginas web 12 y correos electrónicos 2. Para evitar ser víctimas de estos delitos, evitar publicaciones que puedan identificar la condición económica de las personas, dirección, ubicaciones, sitios de interés familiar. Hay que verificar los vínculos antes de hacer clic en ellos. Hay que crear contraseñas seguras que sean robustas, que sean indescifrables. Hay que configurar la privacidad y realizar la verificación de dos pasos de todas las redes sociales. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.